La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas y las canciones que pusieron nuestra de canciones y de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten. La guitarra es el horizonte de nuestra oscila, esto es más o menos los de ellas, los que gusten.